Le habla Félix Saavedra, hoy cumplo los 29 años. Gracias a la buena atención que he tenido de Huelma, llevo con el otro mes de 19 años, y gracias a la atención de Huelma, y a quien que se sienta mal, si usted se siente mal, no tenga miedo, no se asuste, llame al 305-447-4444 y verá el trato que en Huelma le van a dar. Aquí le van a tapar un doctor calificado y un personal eficiente, y sale perfectamente de Huelma, agradecido y curado. Gracias a todo el mundo que me escucha, y a los presentes también, y para ustedes también.